Entonces lo que nosotros nos dedicamos es a mejorar la comunicación dentro de las organizaciones con el audio y video, en salas de juntas. ¿Por qué son importantes las salas de juntas? Porque ahí se toman las decisiones, ahí se ve información y estás aquí con China, con Alemania, tienes una reunión con un gran equipo de trabajo. ¿Y cómo tomas decisiones? Con el audio, que escuches y que te hablen, con el video, que te vean y con las presentaciones, ¿verdad? Y discutes, te peleas, lloras, señalización digital. Das a conocer toda tu filosofía, todos tus valores, todos tus retos a través de monitores que tienes en todos los lugares, en la organización. VideoWall, lo quieres dar a conocer en monitores más grandotes. Sistemas de voceo, tienes bocinas y das a conocer. Hay una urgencia, sacas a tu gente inmediatamente, ¿verdad? Hay un incendio y todo, proteges a tu gente. Y streaming, que es lo que ahorita estamos haciendo. Esta solución te permite que tu audio y tu video y tu contenido lo transmitas al mismo tiempo a través de tus redes sociales y tener tu propio canal de televisión.